Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada, estamos ya entrando a la recta final, estamos en marzo, abril, mayo, esto está que se acaba ya señores Champions, Copa, Liga, todo el juego, todo queda en juego, estamos en la final de la Copa, en la Champions, muy cerca de llegar a cuartos Y en Liga, somos líderes, tenemos ahora mismo dos de ventaja con un partido menos, ocho de ventaja con el tercero al que nos enfrentamos precisamente ahora Así que vamos realmente bien en las tres competiciones Tenemos aquí al equipo, listo, preparado para jugar ya, todo menos Benzema, ahora lo quemaremos Y un calendario hoy que bueno, pues tendremos al Betis, al Atlético de Madrid, Liga, tendremos al Ajax, a la Champions Y tendremos incluso un par de partidos internacionales con la selección francesa, clasificatorios para la Eurocopa de 2024 Que es en Alemania Así que, nada, día completito del de hoy, vamos a empezar ya con este primer partido que tenemos contra el Real Betis Balompié, como habéis visto, Karim Benzema Pues bueno, viene cansado, lo cambiaremos No sé si cambiaremos a alguien más, pero Benzema seguro Entrará probablemente por Rodrigo, no, 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 creo que vaya a poner a asar la verdad No, pondremos a Rodrigo Rodrigo que por cierto, su mejor posición es la de medio derecho, medio izquierdo Ya tiene todo entrenado y le he comprobado los atributos y donde mejor encaja es en banda Es en banda donde mejor encaja Lo estoy entrenando para que sea medio izquierdo, ya veremos donde acaba Rodrigo, pero lo estoy entrenando para que juegue aquí De hecho, mira, es que esto lo podemos comprobar así de fácil, ¿no? Tiene un más cinco Tiene más cuatro para jugar de medio derecho, tiene más tres para jugar de medio punto y tenemos nosotros para jugar de delantero Su mejor posición en este esquema, en esta formación Sería, bueno, derecha o izquierda, no, en una de las dos bandas Pero yo de momento lo voy a seguir utilizando de delantero Porque tampoco tenemos más opciones, ¿no? Para jugar de delantero en el equipo ¿Algún cambio más para enfrentarnos al Betis? No, ha quitado a Benzema que está cansado y... Nada, 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 ha quitado a Benzema que está cansado y el resto, bueno, vamos a salir con lo mejor que tenemos Porque el Betis, pues oye, es un buen rival Nos puede meter en problemas, es tercero ahora mismo Y sería lo suyo ganar para distanciar un poco al Sevilla y para alejar más todavía al Betis Es buena, que bien lo ha hecho Madrid Inicio Junior, ¿qué hacer primero? Gol, lazo de Gelson Martins No sé cómo ha marcado por el palo corto, se ha equivocado el Ava Saltando muy, muy fuerte Y nada, pues nos ha empatado el Betis, nada, marca a nosotros Al descanso, uno, uno, hemos tenido una y hemos metido una El Betis ha tenido dos La otra no sé ni cuál ha sido, la verdad que el gol que ha metido Discutible Vamos a la segunda parte Hay que ganar esto, esto a mí no me vale el empate Oh, lo ha sacado el portero, lo rechaza ahora a Lava, sigue la jugada, las vuelve a sacar Ruiz Silva, y sigue, y vuelve a sacar a Ruiz Silva, pero bueno ¿Penalti? Vamos a ver, vamos a ver si ha puesto... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque no me estoy enterando de nada Ha puesto un centro y ¿qué ha pasado? Ah, puesto un centro y ¿qué ha pasado? No he visto ningún jugador cerca ¿Quién ha hecho el penalti? No entiendo nada, no entiendo nada Hostia, pensaba que se iba fuera de la portería Gol de... Gol a Loparanca de Borja Iglesias de penalti No estoy entendiendo nada en este partido, amigos Vamos, vamos, Eden, Eden Hazard, empatando el partido Vamos, Eden, vamos, Eden, vamos, Eden, vamos, Eden Hazard Eden Hazard, doblete y remonta el partido Tres a dos Tiempo de cuentos, se ha acabado esto, eh Tu, 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 que se ha acabado esto Que está el tiempo cumplido La han despejado ya Pues chicos, nos vamos a llevar la victoria Uff, victoria sufrida, eh Dos oportunidades de gol de Betis y dos goles Una de penalti, otra Con un tiro al palo corto Que no estaba cubriendo bien Timo, oculto, que es el mejor portero del mundo Nos hemos llegado a la victoria Con un doblete de un estelar Eden Hazard que ha salido al campo A los tres minutos ha marcado un gol En el 86 se ha hecho el segundo Ha remontado el partido él Ha remontado el partido él Muy bien, Eden Hazard El ave Fénix, eh El ave Fénix, el Fénix Hazard, eh Madre mía, tío, este tío no muere, eh Por lo menos en el modo carrera En la vida real sí que está muy muerto Fotogolísticamente Pero aquí, aquí no Aquí está, está resurgiendo, eh Está dándonos un buen rendimiento Como suplente Y nos acaba de salvar tres puntos Es que... Un crack, un crack Bien Un contrato de Francia Creo que ya la he mirado yo fuera de cámaras ¿Cómo está la clasificación? Pues mira, estamos a cinco del Sevilla El Atlético de Madrid ha pasado al Betis Que ya está a nueve No, perdón, a once A nueve está el Atlético de nosotros A once está el Betis Así que, muy bien Muy, muy bien Y al Atlético nos enfrentamos ahora Al Atlético de Madrid nos enfrentamos ahora Si no me equivoco Me ha parecido ver que era en el Metropolitano Con calma Yo creo que... Que lo vamos a llevar bien Justo después del Atlético nos vamos a enfrentar a la Ajax y a la Champions ¿Qué pasa? Que a la Ajax le metimos un 0-4 en la ida Los titulares van a jugar ahora Y después, bueno, si hay alguno que está mal físicamente para jugar contra la Ajax Pues rotaremos y ya está Sé que es una eliminatoria de Champions Pero, bueno, es una eliminatoria de Champions Que está muy de cara Que está muy, muy de cara Aquí están bien todos Aquí están bien todos A ver, ¿podría reservar alguno? Sí Si tú me dices que voy a quitar a Toni Kroos Y el equipo se va a caer Pues no, no se va a caer el equipo por quitar a Toni Kroos, la verdad Ni se va a caer el equipo por quitar a... A David Alaba Tampoco se va a caer el equipo por quitar a David Alaba Ni se va a caer por quitar a Rudiger Y después, arriba Arriba... Antes no ha jugado Benzema Yo creo que ahora sí debería hacerlo No sé, ¿podría meter a Rodrigo en la media punta? Vamos a meter a Rodrigo en la media punta Bueno, algún cambio Algún cambio hemos hecho Alguna cosita hemos tocado Yo creo que no nos va a venir mal Descansen estos Me llevo a Kroos Me llevo a Kroos Que creo... No, no sé qué más resistencia tiene Que más tiene es Modric Me llevo a Modric Venga, que tenga un poquito ahí de magia De cositas Y ahora, vamos a cambiar estas tácticas de los carrileros Porque Valverde va a ser el que juega ahora a la izquierda Valverde que juegue con libertad de movimientos De hecho... No, no me voy a poner que darse arriba Pero sí que juegue con libertad Vale, listo Chicos, rotaciones Tampoco muchas para afrontarnos un Atlético que viene cansado Tiene cansadillo el Atlético de Madrid En el Civitas Es verdad, ya no es el Wanda Metropolitano Es el Civitas Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid Derby madrileño A ver qué pasa No me quites esa, hombre Hemos llegado pero no hemos tenido nada claro No, no hemos tenido nada claro Tiene que caer Tiene que ver Va a caer por su propio peso Qué bien No, sí, sí, sí Hombre, con los rebotes Madre mía Que no conseguíamos ahí tirar ¿Dónde cae a Inmenzal? Tío, hemos tenido para hacerle Tres, cuatro goles en la segunda parte Pero han fallado el último pase O han tirado un mal tiro O bla, bla, bla Lo importante Que nos hemos llevado los tres puntos Hemos ganado otro partido más Contra uno de los rivales importantes en la liga Y yo no sé ya cuánta ventaja tenemos Pero yo creo bien Bien de ventaja, tío Bien de ventaja con Betis y Atlético Quizá el Sevilla sigue un poquito cerca Pero bueno, no me preocupa Vale, dos buenas victorias en liga Y ahora, chicos A cerrar el pase a los cuartos de final de la Champions League Nos vamos a enfrentar al Ajax En el Bernabéu Después de ganar 0-4 La última vez que el Ajax jugó en el Bernabéu Hubo drama Esta vez no la verdad Y aunque haya drama Aunque pierda 1-4 Como en su momento hizo Madrid No nos van a eliminar Así que Tranquilidad Vamos a pasar de ronda Quiero ver cómo está el equipo físicamente Yo creo que estarán casi todos bien Porque además Los que peores resistencias tienen Que son Benzema Y algunos más por ahí Que no han jugado a partido completo Y que por ahí deberían haber Descansado un poquito Y recuperado bien Y... Eh Eh Como que yo he cansado Karim De hecho Karim es el único que está cansado El resto están todos bien ¿Qué hacemos Karim fuera? Están todos bien, eh Están todos los jugadores del equipo bien Menos Karim Esto es porque le han metido un entrenamiento o algo Está en 98 de soltura Soltura muy alta le han metido un entrenamiento Y yo me voy a cagar en el que le ha metido un entrenamiento Eh, va a jugar Karim Me da igual Va a jugar Karim Va a jugar Karim Lo quitaré en la segunda parte Real Madrid Ajax en el Bernabéu Vamos a por los cuartos de final Vaya gol ha metido Brobey Brobey Supongo que será Pero bueno, el descanso El Ajax ha tenido un tiro Cero oportunidades de gol Pero nos va ganando Qué guay, ¿verdad? El fútbol Vámonos la pared de Karim Se va con Luka Modric Qué golazo el Croata Bueno Se va a acabar el partido No he hecho los cambios No porque no haya querido Sino porque No se ha parado el juego hasta ahora Hasta el minuto 90 Eh, ha sido un partido Tranquilo Cómodo Y que bueno Hemos empatado Porque el Ajax se ha tirado una vez Ha sido un partido muy cómodo Ha sido un partido muy cómodo Muy fácil Veníamos con el 3-4 de la ida Estamos en cuartos Es un empate Sí, bueno Es un empate Pero Ya esto que empate Estamos en cuartos Onde estarán bien Estará El Barça de las palancas El Eberkusen El Atlético de Madrid Que se ha cargado el Bayern El Paris Saint Germain Y el Sevilla Que se ha cargado el Liverpool Bueno, bueno, bueno Creo que los equipos españoles Rinden demasiado bien aquí En la Champions La vida real No En la vida real El único que ha dado la cara Es el Madrid Bueno Quien se puede meter también Es el Sporting Que le ha metido un 0-3 Al Chelsea Y ahora tiene que jugar en casa Y entre City y UE Pues está la eliminatoria igualada Ojalá que pase la UE Que es peor equipo Bueno, pues nada Vamos a Ver ahora Quien clasifica Esos cuartos de final Por aquí lo que tenemos Es la selección francesa Creo que he hecho un cambio Y es llevarme a Dembélé Por delante de San Maximal Sinceramente No sé por qué estaba San Maximal Por delante de Dembélé En la selección Por lo demás Yo diría que No he hecho ningún cambio Ni he hecho Ni Tengo pensamiento De hacer ningún cambio más Tenemos Yo creo La convocatoria bien hecha Es que no sé Quien podría entrar Podría entrar a lo mejor Lemar Bueno, Lemar no es mal jugador Pero no es mejor que Camavinga Y Camavinga siendo jugador Nuestro de Madrid Pues ya me dirás Y tema de esa Maximal Esa Maximal es peor Que lo que hay por ahí Y en defensa Conaté Bueno, entre Conaté León Ormán Sí, bueno Aquí sí nos podríamos llevar a Conaté En lugar de León Ormán Sí Pero sin más Tampoco es algo que Es el sexto central Tampoco es algo que vaya a tener Una gran influencia Antes del parón Queda un partido Antes del parón Queda un partido Y es contra el Mallorca Y antes del Mallorca Vamos a confirmar Distancia en puntos Con los de atrás El Sevilla dos puntos Con un partido más El Sevilla no pierde el ritmo El Sevilla no pierde el ritmo El Atlético está ahora mismo A once Un partido más Puede ser catorce El Betis está a once Y el Athletic Club Que aparece por ahí también Está a catorce puntos Yo creo que es lo más fácil ¿No? Que el juego no nos complique mucho Ganamos al Mallorca Y nos vamos al parón Con otra victoria Y manteniendo la distancia Mónica de Sevilla De cinco puntos ¿No? Yo firmo eso Que el equipo ha perdido Terreno en la lucha Por el título Es que estas cosas No las entiendo Estas preguntas No las entiendo ¿Volvereis a derrotar A Mallorca? Pues hombre Mejores somos Puedes saber lo que pasa Que esto es fútbol Pero A priori Hombre Deberíamos Deberíamos sumar cositas Vamos a ver Porque creo que Algunos cambios Vamos a hacer ahora Por ejemplo Partido para Nacho Partido Sí Yo creo que Para Dani Carvajal Va a ser partido Para Dani Carvajal Y arriba Partido para Hazard Rodrigo Partido para Hazard Rodrigo Contra Mallorca En casa de Bernabéu No fallemos No fallamos 3 a 1 Bien, bien, bien Vamos Rodrigo, Hazard Y Ferland Mundi Goleadores del partido Tres puntos que sumamos En liga Que nos permiten Como mínimo Seguir a 5 del Sevilla Una jornada más Y ahora lo del parón A ver Lo del parón ¿Qué? Es que me da pereza Ahora mismo Meterme a simular visual Los partidos estos De selecciones Quedan Creo que son A nosotros nos quedan Tres partidos en el grupo Y tengo ahora mismo Cuatro puntos de ventaja Con Croacia Yo creo que vamos a tirarle A la A la rápida Yo creo que vamos a tirarle A la rápida Y que pase lo que tenga que pasar Voy a cambiar un segundo La alineación desde fuera Ya la alineación La tengo yo preparada Con todas las Instrucciones y todo eso ¿Verdad? Si no me equivoco Sí Esto lo tengo yo ya Todo configurado Lo único que voy a poner Ariaola aquí abajo Y ya está Dejamos esto así Ok Y ahora para el partido Pues Pues Veo que Koundé Está cansado Habrá que dejarlo descansar Vamos a poner O a Lucas O a Kimpembe Bueno a Lucas Mondi también cansado Pues mira Pues ponemos a los dos A Lucas Y a Kimpembe Algo más Someni Kanté Teo Coman Nkunku Karim Mbappé El resto son los mejores Posición por posición Así que aquí Voy a quitar la cunda Vamos a Suecia Con un empate Con un empate contra Suecia Pues estamos Estamos dentro De hecho ahí pone 1-2-3-4 en verde El 5 en naranja ¿Me estás diciendo Que solo queda eliminado El quinto? Es que me da a mi que solo va a quedar eliminado El quinto Me está dando a mi que solo va a quedar eliminado El quinto Bueno pues si solo queda eliminado El quinto Pues ya está Pues es lo que hay Que os digo Que parece que solo va a quedar eliminado El quinto En fin ¿Cuántos centrales llevo? Llevo 5 centrales No llevo 6 Llevo 6 Pero están cansadísimos todos Entonces de hecho todavía sigue un poco cansado Bueno a la derecha vamos a poner a Iba a poner a Diaby Diaby anda un poco cansado Dembélé Dembélé aquí tiene menos 1 Menos 8 Menos 1 Vale Dembélé en esta formación O la banda como está puesta ahora O en la media punta Vamos a poner a Mabinga en el medio Somenica Mabinga Teo Kunku va a ir fuera Vamos a poner a Nabil Fekir Y vamos a quitar a Mbappé Para poner a Antoine Griezmann Vale Bueno con 99 de forma quedan Kunde y Teo No creo que sea tampoco esto un drama No creo que sea un drama No es un drama Ok Vamos a enfrentarnos a Suecia Como digo yo creo que con un empate estamos ya adentro O estamos ya adentro como primeros Vamos a aclararlo 4-2 ganamos Benzema, Griezmann, Coman Y Hernández ¿Quién? Lucas Hernández Lucas Es el que ha marcado Vale pues 4-2 ganamos a Suecia También hemos ganado a Dinamarca Estamos Dentro de la Eurocopa Queda un Un partido A nosotros nos queda un partido Quedan dos jornadas todavía Pero a nosotros solo una Y con 17 puntos ya somos primeros Pase lo que pase Así que bien Muy bien En la Liga también Nueve jornadas quedan en la Liga ¿Tenemos Clásico? ¿Cómo? Hay Clásico ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Hay Clásico Y el Sevilla en la Champions Ostias Año de muchos partidos contra Sevilla Vale ¿Quién ha pasado por aquí? ¿Quién quedaba? Quedaba ¡Uy! El Chelsea Cuidado el Chelsea Y la remontada Cuidado el Chelsea Y la remontada Ha estado cerca Y el City que ha eliminado La Liga Vale pues Le Verkusen Pasará el París A-Germen Nosotros vamos a pasar Contra Sevilla Es evidente Supongo que el Barça De las palancas Va a eliminar Al Atlético de Madrid Y el Manchester City Debería eliminar Al Sporting Debería Debería Pero bueno Visto lo visto El Sporting se ha cargado A Chelsea No es poca cosa Los seguidores de Francia Felices con No sé qué De Cano Decía ahí ¿Eh? Los bloquites Felices con el progreso De Cano Ah vale Gracias Gracias a los aficionados Para eso estamos Carvajal quiere jugar ¿No? Ni le he leído el mensaje Carvajal que quiere jugar ¿O qué? Sí Quiere jugar Contra la Barça Eh Sí No creo Como titular Pero bueno Sí Puede salir Puede salir a jugar Pues A ver La última vez que jugamos Contra la Barça Perdimos Pues la Supercopa de España En Liga Le ganamos Nosotros Y en Copa Tenemos una final pendiente Y bueno La Champions aún Nos podemos encontrar también De momento A ver El balance A ver El balance Yo creo que es positivo Para nosotros Porque le saco 23 puntos en Liga La Liga me la voy a llevar yo Y el Barça Vamos a ver Si se clasifica La próxima Champions Pero es verdad Que nos han quitado un título Es verdad Que hemos perdido Un título contra ellos ¿Qué es esto? 65 De forma física Valverde ¿Qué? Carvajal Vas a jugar Toni Kroos 62 De forma física ¿Qué? Odrich 83 ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, bueno Bueno Eh Prefiero Prefiero no preguntar ¿Qué ha pasado aquí? Prefiero no preguntar ¿Qué ha pasado? Vale Va a jugar Rodrigo de Mediapunta Vamos a meter a Carvajal En la derecha Y esto no sé Esto no me lo esperaba yo No me lo esperaba yo Para nada Voy a poner Apoyo defensivo básico A los dos Carrileros A Carvajal y a Lava Les voy a poner Apoyo defensivo básico Y que Y que se vayan administrando Entiendo que si pongo esto Pues habrá jugadas En las que Cerremos con línea de 5 Otras en las que cerremos con 4 Con Carvajal Y otras en las que cerremos con 4 Con Lava Lo dejamos así Y yo creo que va a funcionar bien Pero en medio Que no venga Someni Con Rodrigo Vinicius y Benzema de arriba Se pierde de partido Jugadores importantes Valverde, Kroos y Modric Están fuera los 3 Valverde, Kroos y Modric Están fuera los 3 Es como se ha dado Chicos Tenemos clásico Erikanou Y Keri García de centrales Por favor No podemos desaprovechar Esta oportunidad Barça Real Madrid clásico Contra este Gingunde, Piqué, Eric Jordi, Alba, Kessier Frenkie, Jan, Pedri Dembélé, Lewandowski Ferran Torres Por nuestro lado Real Madrid Courtois, Roder Militao, Mundi Carvajal Someni, Kamavinga Alaba, Rodrigo Benzema Y Vinicius Jr A ganar ¿Qué gol acaba de meter Usman Dembélé, tío? Nadie le entra Nadie le Lo tira al suelo Estadísticas al descanso Una mierda de partido En el que Dembélé De repente Se ha ido de medio equipo Y ha marcado gol Ya está Eso es el resumen De la primera parte No hemos tirado Ni un tiro más En toda la primera parte Ni ellos ni nosotros ¿Quién es Dembélé, tío? ¿Quién es Dembélé, tío? Si Dembélé no mete un gol ¡Oh, Ter Stegen! ¡Vamos! ¡No me lo creo, Ter Stegen, tío! Gol de Rodrigo En el 87 A buenas horas Vamos a marcar Yo creo que no nos va a dar tiempo Chicos Tiempo de descuento Voy a intentar marcar de córner ¿Vale? Voy a intentar marcar yo de córner ¿Quién se va a meter aquí Al primer palo? No sé Lo voy a poner aquí Y alguien entrará Y alguien entrará Al palo No me lo puedo creer Le ha pegado al palo En el engasar Le ha pegado al palo En el engasar No 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 Madre mía de mi vida No se puede tener más suerte He pegado dos veces al palo En el descuento He pegado dos veces al palo En el descuento Esta es buena Esta yo no me la sabía Esta no Esta de que el Barça Tirase dos veces En todo el partido Y yo pegase dos tiros Al palo en el descuento Esta no 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 me la sabía yo No me la sabía yo Qué bien Qué guapo Qué guapo esto Dos tiros ha pegado al Barça En todo el partido 0-5 goles esperados El Barça Y me ha hecho dos Uno con nueve nosotros Y hemos hecho uno Esta yo no me la sabía Rendimiento de Ter Stegen ¿Ha sido Ter Stegen en MVP? ¿En MVP de Embele? No, claro Ha hecho un doblete Ha hecho un doblete Pero vamos Ter Stegen el segundo Con más valoración del Barça Y no sé si el segundo No, no sé el segundo Que más del partido Porque Rodrigo y Azar Que han hecho gol y asistencia Han puntuado más Pues qué bien Volvemos a perder Contra el Barça Contra el Barça De las palancas El Barça De las palancas Y de la flor Y de la flor gorda De la flor gorda Madre mía Qué suerte Qué suerte tiene El Barça Qué bueno Que le sacábamos 23 puntos en Liga Tampoco Tampoco es algo Para preocuparse Pero no me gusta perder No me gusta perder No me gusta Perder contra el Barça Y menos con la suerte Que han tenido aquí Esta gente ¿Crees que el resultado refleja? No Para nada Para nada refleja El resultado Lo que ha pasado en el partido Para nada Pues nada ¿Cómo queda la Liga? Porque el Sevilla Ha estado a 5 Y el Sevilla Que lo está ganando Absolutamente todo Igual se ha puesto a 2 A 4 A 4 Porque ha empatado el Sevilla En esta última jornada ¿Cierto? Sí, contra Belche Muy bien Pues el Barça que gana Pero que sigue Fuera de puestos de Champions Que sigue a 20 puntos Pero no 20 puntos Es decir 20 puntos De exageración No, no, no Está literalmente A 20 puntos Y ya está Hemos perdido Sí, hemos perdido Me jode Sí, me jode ¿Afecta en algo Al desarrollo de la temporada? Pues sinceramente creo que no Porque sigo sacándole 20 puntos Al Barça Sigo siendo primero Con 4 de ventaja Y ya está Ya está Ya está Ya está chicos Vamos a avanzar Hasta el día de Sevilla Y ahí lo vamos a dejar No hay ningún mensaje No hay nada Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en el siguiente Que no, creo que sea todo al día al final Pero estamos ya cerca Nos estamos acercando sin duda Al final de la primera temporada Chicos Adiós GAME OVER 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 Gracias por ver el video.